El tercer punto que quiero resaltar es que nuestro gobierno está trabajando activamente en tres frentes de batalla. El primero, está trabajando en prevenir el contagio y combatir la enfermedad. El segundo, en garantizar la seguridad física de todos los salvadoreños. Y el tercero, en llevar alimento a todas las familias salvadoreñas que lo necesiten. El primer frente de batalla, en cuanto a prevenir el contagio y combatir la enfermedad, hemos estado trabajando desde enero. Conformamos un gabinete ampliado de salud, planes de prevención, controles en los aeropuertos. Y luego, cuando un país anunciaba desbordamiento en su brote, cerrábamos el ingreso extranjero de ese país. Así cerramos la entrada a nuestros pasajeros de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Alemania, Francia, España. Y cuando Estados Unidos desbordó, cerramos el aeropuerto por completo. Desde que cerramos las fronteras, hemos estado en contacto con los salvadoreños que se quedaron afuera de ellas. No los hemos dejado solos. El sistema consular y diplomático de El Salvador ha estado apoyándolos desde el alojamiento hasta medicina. Se ha invertido hasta el momento 175 mil dólares. Se inició la repatriación de nuestros hermanos varados en el exterior por la pandemia, dando prioridad a las personas que más vulnerabilidad están sufriendo fuera de nuestras fronteras. Hemos recibido compatriotas que habían quedado varados en México, Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Jamaica, República Dominicana. En total, se han traído cientos de compatriotas con el plan de repatriación. Se ha reforzado con recursos humanos en el área de salud. 1,738 nuevos profesionales se han incorporado para hacerle frente a la pandemia, con una inversión de más de 3 millones de dólares. Hemos dado un bono mensual de 150 dólares a todo el personal que está atendiendo esta emergencia, personal médico, de enfermería, agentes de la PNC, miembros de la Fuerza Armada, personal del Ministerio de Obras Públicas, de Protección Civil. Esto significaba una inversión de 13.3 millones de dólares. Se crearon y adecuaron centros de cuarentena, los que han representado una inversión de más de 80 mil dólares en alimentos a diario, desde que se iniciaron a funcionar y se ha dado alrededor de 591 mil platos de comida. Se han invertido medio millón de dólares en compras de materiales. Se realizaron mejoras en los centros de cuarentena. También se han invertido cerca de 5.4 millones, que significa la contratación de 172 hoteles que se convirtieron en centros de cuarentena y hemos hospedado 8,860 personas desde que inició la emergencia nacional, hasta el 17 de mayo. El despacho de la Primera Dama ha dado respuesta rápida y efectiva, a través de su despacho, con el apoyo del Congna y el ISNA, a las necesidades de familias que han estado en cuarentena en los centros especializados para familias con niños, con niñas, con mujeres embarazadas, y en los que se han repartido 92 mil platos de comida desde que iniciaron a funcionar. Con esto, el despacho ha aportado 121 mil dólares en alimentación de estos centros de cuarentena, transporte especializado desde el inicio de las medidas, movilización de positivos, pruebas, nexos, retornados, ingresados por fronteras y puntos ciegos, 1.45 millones de dólares en total. Para atender a la población, se reforzó el call center, el número 132, con 59 mil dólares para despejar las inquietudes sobre los síntomas de COVID-19. En la fase 2 del combate de la pandemia, seguimos reforzando el sistema de salud. Se inició la construcción del hospital especializado de COVID-19 en Cifco, y por primera vez, se han intervenido simultáneamente el 100% de los hospitales de la red nacional de salud, que había sido abandonado durante décadas. Eso significaba una inversión de más de 28 millones de dólares. Se ha invertido en el ISDE San Miguel, que estaba abandonado. Se invirtieron 82.83 millones en capacidad instalada para 160 pacientes. Contemplaba 7 UCI y 10 unidades de cohesión intensivos. El Hotel Siesta lo convertimos en un hospital, el ahora Hospital La Ceiba. Hemos habilitado 5 hospitales para atención a pacientes COVID-19. El Hospital Nuevo de Jiquilisco, el Hospital Nuevo de Tecoluca, el Hospital La Ceiba, el Hospital de la Segunda Brigada de Infantería en Comalapa y el ISDE San Miguel. Se han habilitado 100 unidades de cuidados intensivos, 4 en el Hospital San Rafael, 21 en el Hospital Rosales, 20 en el Hospital Blum para Niños, 15 en el Hospital Saldaña, 15 en el Hospital Militar. Hemos instalado 1.039 camas nuevas en hospitales temporales en Jiquilisco, en Tecoluca, en la Ceiba y en la Segunda Brigada Aérea de Comalapa. Como en otros hospitales de la red nacional, se adecuó el ISNA como espacio hospitalario para niños con una inversión de 300 mil dólares. Las instalaciones estuvieron abandonadas por años. Para proteger a nuestros héroes, hemos entregado más de 11 millones de unidades de insumos de protección personal en toda la red hospitalaria. Hemos invertido aproximadamente 21 millones de dólares en gorros, zapateras, guantes de látex, gavachas descartables, mascarillas, gafas de policarbonato, trajes de protección completos, caretas protectoras de acrílico. Hemos garantizado la protección de todo el personal médico y enfermería a nivel nacional mejor que muchos de los países del primer mundo. La residencia presidencial ahora la hemos convertido en un espacio para descanso, dándole un lugar digno a nuestro personal médico, con una capacidad de 300 personas. Se invirtieron 215 mil dólares en readecuarla. Transporte de personal médico, transporte colectivo dedicado al personal de salud, 1.7 millones por los 15 días. Se han invertido en aparatos médicos más de 1.3 millones de dólares. Además, se compraron 4 máquinas de extracción y amplificación para el proyecto de plasma, con una inversión de 3.5 millones. En medicina para COVID se han invertido un total de casi 575 millones en acetromicina y en exidroxicloroquina. Hemos realizado un total de 55 mil pruebas de COVID, por lo que tenemos una de las tasas de pruebas más altas por millón por habitantes en la región, con 8.592 pruebas por millón de habitantes. Hemos invertido 15 millones de dólares en contratación de personal, compra de insumos para hacer las pruebas, equipo de biología molecular, servicio de alimentación para el personal que trabaja 24-7, equipo de protección en nivel 3. Tenemos tres laboratorios, el Laboratorio Nacional de Referencia, que era el único que estaba, el Laboratorio Central de LIS, y el Laboratorio San Juan de Dios de San Miguel. Y se está trabajando en un cuarto laboratorio, que sería el Laboratorio del Hospital San Juan de Dios de Santana. Contamos con 10 cabinas móviles de diagnóstico de COVID-19, hechas 100% ahora en la emergencia. Se han recibido un estimado de 57 millones de dólares en donaciones internacionales y nacionales. Y se espera un estimado de más de 40 millones de dólares en medicamentos, insumos médicos, pruebas de COVID-19, y equipo para el Gran Hospital de Especialidades que haremos en circo y para fortalecer la red de hospitales nacionales existente. En este trabajo de prevenir y combatir esta terrible enfermedad, hemos encontrado el heroísmo y la valentía del personal médico y de enfermería, del sistema público de salud, ese mismo que había soportado la desidia y el abandono de los gobiernos anteriores. A ellos y ellas va mi más sincero agradecimiento. Este país estará en deuda con ustedes eternamente. El segundo frente de batalla es el de garantizar la seguridad de todos los salvadoreños. Estamos trabajando arduamente, redoblando esfuerzos. Nuestros policías y nuestros soldados están repartiendo entre controlar la delincuencia, hacer cumplir la cuarentena, cuidar nuestras fronteras y repartir alimentos. Un saludo a ellos también. Algunos están en tiendas de campaña en estos momentos, sin poder ver a sus familias, cuidando los más de 300 puntos ciegos de nuestras fronteras, evitando que el virus entre por esos lugares. No sé cómo agradecerles tanto. Lo hago cada vez que puedo y de todas las formas que mi cargo con sus limitaciones me permite. Esta semana tuvimos tres homicidios. Sí, tres. Pero no en un día, sino en toda la semana. Pasamos de tener 13 a 15 homicidios diarios hace menos de un año cuando gobernaba el partido anterior, a tener tres en una semana. En los últimos 30 años, el Salvador tuvo dos días sin homicidios. Solo en esta semana tuvimos cuatro días sin homicidios. También se han reducido grandemente las desapariciones forzadas, los robos, asaltos y otros delitos. Algunos dirán que es por la cuarentena, pero en muchos otros países la cuarentena ha hecho que los homicidios crezcan. De hecho, en otros países la delincuencia se ha desbordado, como intentaron hacer en nuestro país en unos días del mes pasado. Pero gracias a Dios, podemos pensar que mayo será el mes más seguro de nuestra historia si Dios permite que sigamos controlando la delincuencia como lo hemos venido haciendo hasta hoy. El tercer frente de batalla es el de garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Empezamos hoy a repartir sacos de alimentos. En esta ocasión, a diferencia del pasado, los sacos de ayuda están llegando a sus verdaderos destinatarios. Hoy iniciamos con los 50 municipios más pobres del país. Tardaremos algunos días en llegar a todas las comunidades, cantones, barrios, caseríos y colonias de nuestro país. Nunca se había planteado hacer una labor tan titánica. Pero hemos puesto casi todo el gobierno en función de esta entrega, casa por casa, y con la ayuda de todos lo vamos a lograr. En abril, dimos un bono de 300 dólares de apoyo para alimentación a las familias más vulnerables. En total, fue una inversión de 350 millones de dólares. Esta ayuda llegó a alrededor de 1.3 millones de familias salvadoreñas. El despacho de la primera dama hizo entrega de paquetes con alimentos a personas que no recibieron los 300 dólares. Se repartieron miles de paquetes con alimentos y miles de cajas de leche. Hoy se inició la repartición de los paquetes alimentarios a través de Bienestar Social, donde daremos seguridad alimentaria a 1.7 millones de familias al mes. Esto significa que se invertirá cerca de 50 millones de dólares cada mes solo en entrega de alimentos. Hemos entregado un millón de cestas solidarias a los alcaldes de todo el país para que dicen la repartición de alimentos, mientras nosotros completamos la logística de la implementación de los paquetes alimentarios. El Ministerio de Agricultura inició la entrega de los paquetes agrícolas a nuestros campesinos, en un despliego ordenado y sin aglomeraciones, en busca de que nuestro país tenga una cosecha récord que garantice la sostenibilidad alimentaria de toda nuestra gente. Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura ha entregado 126 mil paquetes agrícolas en la zona occidental y paracentral, y seguirá con el reparto cuando la cuarentena sea levantada. Con lo entregado, se ha invertido solo en esos 5.7 millones de dólares. 17 mil toneladas de maíz, que son parte de la Reserva Estratégica de Granos Básicos, están listos por si la pandemia golpea mucho en nuestro país y los productores no pueden sembrar y cultivar. Se fijaron los precios máximos de productos de la canasta básica y de los insumos de limpieza, como alcohol, gel y mascarillas. La Defensoría del Consumidor ha realizado 880 inspecciones y se tiene trámite de sanción a 71 negocios que habían subido los precios. De esta manera, el gobierno garantizará a la población tres cosas fundamentales. La salud, la seguridad y la alimentación. Tener esas tres cosas seguras en tiempo de pandemia es tener mucho, no es tener poco.